hola mis queridos amigas amantes de las criptomonedas y de los siglos nft como están en los historiales les saludo y les traigo una actualización super importante sobre wordcoin amigos la aplicación se ha actualizado y ahora ha migrado a su propia red de criptomonedas que es la wordchain amigos no envíen ninguna criptomoneda ningún wordcoin desde la aplicación de wordcoin amigos valga la redundancia no envíen nada a ningún exchange ya que se ha actualizado y está trabajando bajo su propia red que es la wordchain si ustedes envían estos días desde la red de wordchain a la red de otimis o a la red de Ethereum no van a recibir sus criptomonedas así que van a perderlo todo por eso estoy haciendo este video para avisarles ya que muchos ya han cometido ese error de enviar en la red de otimis desde la red de wordchain recuerden deben enviar siempre entre redes iguales supongamos que vamos a enviar de la app ahora entonces nosotros vamos a ir a binance recuerden la app está trabajando bajo la red de wordchain acá tenemos la red de wordchain ahora mismo está suspendido ya que recién han agregado esta red y están trabajando en ello para poder habilitarlo si ustedes envían desde la aplicación a la red de otimis o a la red de Ethereum van a perder todas sus monedas ya que la aplicación solo está trabajando ahora bajo esta red de wordchain así que amigos por eso les pido que no hagan ningún envío a binance o a cualquier otro ya que la aplicación se ha mudado a la wordchain así que no traten de enviar de una red de wordchain a una red de otimis ya que eso no es compatible no les servirá van a perder sus monedas sus wordcoins así que muy atentos con lo que hagan lo único que deben hacer es venir a revisar acá cada un día a ver si ya habilitaron o no la red de wordchain para poder nosotros hacer nuestros retiros desde la aplicación así que amigos espero que les haya gustado servido el vídeo si tienen alguna duda consulta me lo dejan saber en los comentarios que con mucho gusto les responderé en la mayor brevedad posible así que bye bye hasta la próxima ¡Gracias!